Bien, decíamos entonces que dentro de la gestión de proyectos ya hemos hablado del desglose de tareas y hemos hablado del Gantt asociado con el desglose de tareas incorporando para ese diagrama de tiempo digo Gantt como una simplificación pero implica tanto el Gantt como la determinación del camino crítico a través del diagrama de bloques y con todo eso nos encontramos ahora con otro ítem dentro de la gestión de proyectos que es la gestión de costos la gestión de calidad y la parte de recursos humanos Usted eliminó el presupuesto para el software de verificación ¿Cómo vamos a verificar nuestro código? Vas a escribir nuestro propio software para verificación del software como ya te pago me va a resultar gratis y esto que parece un chiste esto que parece un chiste es una realidad dolorosa cuando nosotros dentro de la cátedra le pedimos a los alumnos que hagan una evaluación del costo de un proyecto en cualquiera de las cátedras vemos que los alumnos ponen los materiales ponen eventualmente alquilar un dominio en internet pero no ponen el costo de sus horas hombre porque como dicen que están haciendo un proyecto para la universidad es gratis exactamente lo mismo que dice acá el gerente de Dilbert el hecho de que no tenga que comprar un software no significa que ese software no tenga costo porque dentro de que yo le estoy pagando el personal para que lo diseñe está también incluido un costo atribuible al desarrollo de ese software por supuesto que también acá hay una contradicción del punto de vista técnico ¿cómo voy a desarrollar un software si no tengo forma de comprobar el código? de verificar el código entonces lo que dice es que es el perro que se muerde la cola que escriba el software de verificación del software pero no tengo forma de verificar el software de verificación del software insisto parece un juego de palabras pero es un concepto importante se supone que cuando yo tengo que hacer una verificación lo tengo que hacer utilizando herramientas que sean puras en el sentido que no están contaminadas por el actual diseñador cuando y esto es experiencia profesional cuando uno escribe una función para un proyecto normalmente se verifica y esa función ya verificada se incorpora en una biblioteca de funciones que están operativas ahora ¿qué pasa? ¿quién tiene que escribir la función de prueba de la función? es decir, yo cuando escribo defino una función de software digo variables de entrada variables de salida y cómo mi software que tengo que escribir toma esas variables de entrada para modificarme acordemente a un algoritmo las variables de salida si yo mal interpreto alguna de las especificaciones que el jefe de diseño me dio cuando escriba la rutina o la función de prueba voy a cometer los mismos errores con lo cual y esta es una regla fundamental quien escriba las funciones de prueba las rutinas de prueba no tiene que hacer no tiene que ser quien escribió esas funciones porque si cometí un error en la interpretación de lo que tiene que hacer la función voy a cometer el mismo error casi seguramente cuando tenga que escribir la función de prueba de esa función cuando hablo yo de estas técnicas de prueba estoy incorporando un concepto que es bastante etéreo que no sabemos bien como cuantificar y como medir que es la calidad la idea de que el software funcione y no tenga fallas está asociada con la calidad del software y por ende con la calidad del proyecto ¿alguna pregunta? No, perfecto Bueno, vamos a hablar de la gestión de costo de la gestión de calidad y después de la gestión de recursos humanos nosotros ahora hemos estudiado los grupos de procesos que involucran la primera columna que era el proceso de inicialización y estamos trabajando en la segunda columna que es la planificación el grupo de procesos de planificación lo que llamamos gestión de proyecto hasta ahora en la primera etapa en la primera columna tuvimos de desarrollo del acta constitutiva del proyecto identificar los interesados entonces hacemos el acta de proyecto después venía hacer cuando tenemos el alcance del proyecto hacer el plan general del proyecto es decir todas las etapas que se tendrán que desarrollar en el proyecto escribir también los procedimientos que se tengan que utilizar para la prueba para la entrega para la verificación todo ese tipo de cosas y también culminamos en la clase en la última clase con la gestión de tiempos entonces ahora viene esta etapa esta etapa que es el costo el manejo de costos la estimación y definir el presupuesto por una cosa es el costo y después es el presupuesto ¿qué quiere decir esto? supóngase que el proyecto lleva y tiro una cifra cualquiera pero ustedes se entienden mil horas de ingeniero y digo que la hora de ingeniero la cotizo 20 dólares con lo cual uno diría que el proyecto tiene un costo de 20 mil dólares y ahora pregunto ¿y la luz dónde está incluida? ¿y las secretarias dónde están incluidas? ¿y la conexión a internet dónde está? ¿y los impuestos municipales dónde están? bueno entonces una cosa es el costo del proyecto y otra cosa es el presupuesto del proyecto en el cual se supone que este proyecto forma parte de un conjunto de proyectos que tiene la empresa y por lo tanto va a tener que pagar un pedacito de luz un pedacito de secretaria un pedacito de gerente un pedacito de internet después tenemos el plan de calidad que el plan de calidad es lo que yo determino en esta etapa que se va a tener que hacer y después es ir verificando a lo largo del desarrollo de la ejecución si la calidad se ha cumplido y luego tendremos también que la parte de monitoreo y control un control de la calidad y la la parte de recursos humanos va a estar incluida en esta parte de planificación gestión del proyecto y luego también cuando estemos ejecutando porque cuando estemos ejecutando vamos a tener que de alguna manera garantizar la interacción entre los distintos grupos de trabajo del proyecto y es lo que llamamos recursos de gerenciamiento de los recursos humanos bueno arranquemos con el tema costo qué pasa cuando necesito un insumo fundamental para desarrollar el proyecto y no lo tengo me quedé sin cartucho en las impresoras y supuestamente tengo que generar documentos que tengo que entregar en formato papel y me quedé sin insumos ¿quién tiene la culpa acá? tomemos culpa no con sentido pecaminoso sino ¿quién debió ser responsable de que estuviera el papel en las impresoras? ¿el project manager? no supongo no sé de un responsable no sé depende de la organización si el último que usa tiene que reponer el papel bueno no sé depende de la organización ahora si el que usa el papel tiene a su vez que encargarse de gestionar la reposición del papel estamos en un problema lo pongo de una manera drástica si el gerente general de la empresa está usando la impresora y se quedó sin papel si él tiene que encargarse de ir a comprar una resma de papel estamos en un problema porque la hora del gerente general de la empresa es muy cara depende de la organización en la que estemos hablando imagino que no es la misma organización chica que una organización que tiene un gerente general pero tenés que definir roles por supuesto tendré que definir roles para lo cual necesito un organigrama de la empresa parece burocracia pura lo que estoy diciendo pero fíjense que lo razonable sea que haya un grupo departamento oficina persona encargada de logística esa gente se va a encargar de las cosas fundamentales como por ejemplo de pagar la luz de comprar café y de comprar papel ustedes me dirán ah pero es una es una empresa con un solo empleado porque la voy a hacer yo con un microemprendimiento bueno por supuesto en ese caso es el mismo costo para todas las actividades con lo cual es la misma persona pero hablemos de una empresa pequeña de 5 10 personas tiene que haber alguien que aunque sea en parte de su tiempo se encargue de la logística de garantizar siempre que al lado de la impresora haya dos resmas de papel de garantizar que siempre haya un cartucho de tóner de repuesto que siempre haya café no necesariamente tiene que ser en todo el tiempo pero le tendrá que dedicar dos horas por día a eso una hora por día a eso medio día por semana bueno dependerá de las características pero hay que saber asignar responsabilidades no puede ser que el gerente general tenga que salir a comprar una resma de papel o irse a tomar un café a la full ypf que está a dos cuadras y no es válido para esto decir pero es una empresa pequeña que tengo escasos recursos es mucho más grave tener que salir a comprar una resma de papel a cualquier precio que poder hacer una compra programada en la cual puedo hacer una búsqueda de precios con tiempo ¿está claro hasta aquí? ¿sí? perfecto insisto yo soy enemigo de la burocracia pero hay ciertas pautas que tenemos que respetar para lograr eficiencia la eficiencia se contrapone con la burocracia pero para ser eficiente tengo que tener definidos ciertos roles por ejemplo algo tan trivial como quien me provea papel y tóner o quien se encargue de pagar las las facturas de luz gas internet etcétera si está el personal disponible pero no tenemos insumos hay retrasos y gastos extras una de mis hijas entró a trabajar en un laboratorio y le empezaron a pagar el sueldo y estuvo tres meses sin hacer absolutamente nada porque contrataron a la gente antes de tener garantizado el proyecto a los tres meses se suspendió el proyecto pero hubo tres meses que tuvieron que pagarle el sueldo a un grupo de cinco o seis estudiantes avanzadas de bioingeniería o de ingeniería genética y que iban a no hacer nada bueno eso es falta de previsión falta de coordinación falta de buen gerenciamiento cuando tengo asignado el proyecto contrato gente antes no también si hay retrasos y gastos extra porque no hay insumos el equipo de trabajo se frustra y se desmotiva si no tengo internet para trabajar la gente se dedicará a leer el diario o a escuchar música en en youtube music o en o en spotify y es desmotivante después romper esa inercia es muy complicado entonces el proyecto exitoso implica tener objetivos claramente definidos un cronograma de trabajo razonable ¿qué significa razonable? significa ni tiempos demasiado laxos es decir un trabajo que normalmente se debería hacer una semana poner el cronograma que lo hago en tres semanas para garantizar que se pueda hacer porque la gente se desmotiva por un lado porque tiene un montón de tiempo libre y después rehabilitar esa gente para que haga trabajo productivo resulta muy complicado por el otro por el otro lado si yo digo que un trabajo de una semana se tiene que hacer en tres días para poder cumplir con ese cronograma la gente tiene que estar sin dormir y sin comer con lo cual es un grupo sin lugar a dudas conflictivo y hacer también una asignación apropiada de recursos que estén los componentes disponibles que estén los materiales que esté el contacto para gestionar mandar contratos con terceros etcétera las principales decisiones como por ejemplo go no go están ligadas a los costos recuerden ustedes que ahora estamos haciendo una segunda etapa de costos cuando yo dije se puede hacer o no se puede hacer es porque hice una estimación aproximada muy aproximada muy en forma gruesa de costos posibles para ver si el proyecto era viable o no era viable ahora una vez que tomé la decisión de hacer el proyecto estoy haciendo una estimación de costos más afinada en la cual tengo en cuenta detalles que probablemente no haya tenido en cuenta en esa primera estimación en la definición de la aceptación o no aceptación del proyecto los presupuestos se arman gradualmente primero hacemos una estimación gruesa la que dijimos recién en la etapa del go no go antes de hacer el WS y después hacemos una estimación más precisa mosquitos una estimación más precisa a partir del WS digo go no go en base a una estimación gruesa hago el WS y hago ya una estimación más precisa y el presupuesto final aprobado es cuando se hace ya firmado por las autoridades es decir he avanzado bastante más y ya tengo que las autoridades me dan la conformidad y lo firman porque ya ahí incorporé la cantidad de bidones de agua que vamos a tomar durante el proyecto la cantidad de horas extras que vamos a tener que pagar bueno todo eso forma el documento final del presupuesto y que ese es firmado por las autoridades la variación entre estos tres presupuestos debería ser lo menor posible eso se da solamente con la experiencia con la práctica en la gestión de proyectos los primeros proyectos vamos a tener discrepancias importantes y que se van a ir como si fuera un régimen oscilatorio amortiguado se van a ir paulatinamente acercando al valor verdadero además del personal el proyecto requiere mobiliario equipamiento materias primas conectividad energía eléctrica personal administrativo etcétera y acá vienen varias técnicas para planificar tenemos por un lado la matriz de recursos materiales y el cuadro de uso de recursos materiales en ambos casos recursos materiales los llamamos a los recursos no personales es decir que no son recursos humanos porque quedaría menos menos prolijo que en inglés que es non personal decir recursos no humanos quedaría bastante en castellano quedaría bastante bastante feo entonces acá tenemos las materiales de recursos materiales y el cuadro de uso de esos recursos materiales el WS nos dio una serie de ítems que habíamos especificado por medio de una numeración de n dígitos entonces acá tenemos la numeración que habíamos generado en el WS y luego la descripción y los recursos que hemos requerido por ejemplo para la presentación necesitamos 32 horas de PC cero de copiadora cero de laboratorio para el informe necesitamos una buena cantidad de copias es decir 40 horas de copia y para el equipo necesitaremos 40 horas de PC y 32 horas de laboratorio que es para la parte entonces de la simulación o la verificación de que el informe es el adecuado es decir el informe una vez que lo tenemos desarrollado lo tenemos que comprobar verificar en laboratorio lo cual dará lugar al uso de una determinadora de PC bien entonces esta es la matriz de recursos matriz recuerda que tiene filas y columnas después de esto viene el desglose temporal de cada uno de los ítems que hemos mostrado recién entonces las horas de PC requeridas que era la primera columna las horas de PC eran 32 cero y 40 con lo cual tenemos que hacer si el proyecto va a llevar 5 semanas el desglose del uso de la PC lo que estoy haciendo aquí es acercar un zoom al ítem PC entonces la primera semana 6 la segunda semana 4 6 8 total 32 para el equipo eran 40 con lo cual tenemos 10 8 40 entonces acá tengo el total de horas de uso de requerimiento de computadora semana por semana y acá tenemos el total tiene que haber por supuesto coherencia en esta columna de totales con la que vimos en la matriz anterior primero se hace una estimación gruesa del costo del proyecto y después se hace una estimación más detallada entre los costos directos que tenemos que tener en el proyecto están salarios de equipo de trabajo materiales suministros y equipamientos viáticos y gastos de movilidad subcontratistas creo que es bastante evidente salarios de equipo de trabajo con todas las cargas sociales que eso conlleva materiales suministros luz gas telefonía internet etcétera y equipamiento escritorios sillas computadoras etcétera viáticos y gastos de movilidad es decir por ejemplo prever una determinada cantidad de fondos para almuerzos de trabajo gastos de movilidad para el caso en que haya que ir a visitar a un proveedor fuera de la ciudad en la cual se está trabajando o eventualmente algún taxi para moverse dentro de la zona que se está trabajando y eventualmente subcontratistas si hay partes del proyecto que se decide trasladar a terceros por razones de eficiencia o por razones de costo ¿qué tienes en la espalda? una batería la recargo todo el día con electricidad de la empresa y la uso a la noche en mi casa para mis electrodomésticos si me vuelven a cortar beneficios voy a inventar algo también para llevarme su agua a mi casa aquí hay una consideración hace muchos años en una revista que ya no existe aparecieron dos frases que me quedaron marcadas una frase que está fuera del contexto de nuestra clase de hoy que dice quiere decir no hay nada más poderoso que una idea a la cual le llegó su hora y esto va a que hay ciertos productos que salen fuera de tiempo ahora por ejemplo Google perdón Apple va a dejar de promocionar su visor de inteligencia su interfaz de visión ampliada porque no tuvo el éxito esperado no es el momento Hewlett Packard había sacado una primera notebook que era tablet que consistía en simplemente dar vuelta la pantalla girar la pantalla y utilizar esa pantalla como si fuera una tablet por supuesto que con un tamaño bastante más grande porque estamos hablando de cerca de 30 años atrás en ese momento las interfaces gráficas se manejaban con con pantallas resistivas no capacitivas es decir que había que deformar la pantalla para variar la resistencia entre las capas de la pantalla y detectar que el dedo estaba ahí la precisión era muy pobre y había que hacer un esfuerzo importante que hasta podía llegar a dañar la pantalla salió hace 30 años no tuvo ningún éxito seguramente ustedes nunca deben haber escuchado antes si no fue que lo dije yo en alguna clase anterior de este de este sistema pasaron 20 años y hace 10 años que bueno ya hace 15 años que Apple sacó el iPhone el iPhone fue el primer teléfono en el cual tenía una interfaz gráfica real en ese momento la tecnología y los requerimientos de los usuarios avanzaron en el mismo sentido y fue un éxito hoy en día no imaginamos un teléfono o una tablet o una PC ya hoy una PC de buen nivel que no tenga pantalla táctil debió aparecer en el momento bien el segundo ítem que me impresionó en esa revista ya les digo hace 35 40 años fue un estudio que se hizo preguntarle a ingenieros en en electrónica en California si se le duplicaba el sueldo si eso implicaría que duplicarían su eficiencia y su productividad ustedes qué les parece en este punto si a ustedes les duplican el sueldo duplicarían su su rendimiento no sé si terminan dando la pregunta por ejemplo supónganse que ustedes digo una 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 pavada ustedes están escribiendo 500 líneas de código probados por mes si les duplican el sueldo duplicarían la cantidad de líneas de código probadas que escriben por mes probablemente no o no de forma consistente a ver y si me decís que quintuplicas mi salario yo una semana te puedo trabajar 12 horas después voy a querer dormir la siesta pero el primer mes lo cobro probablemente deja de ser algo consistente pero está bien digamos que no es repetitivo no es necesariamente todos los meses sí podría decirse te lo planteo de otra manera si vos sos un ingeniero junior o un técnico nobel nuevo ¿no? y el sueldo inicial no te alcanza y cuando terminás tu horario de trabajo tenés que irte a manejar el Uber o a vender hamburguesas en en un Burger King si te dicen te duplico el sueldo ¿sería válido decir que tendería a duplicar mi rendimiento? no no eso no no necesariamente pero a ver si a mí me sacan pensemos la persona que está trabajando 14 horas por día trabaja 8 horas en un trabajo principal y sale corriendo para irse a otro trabajo que con 6 horas le permite pagar el alquiler y los gastos del supermercado si a esa persona le duplico el sueldo principal deja de tener que tener otra actividad extra sí pero para para sigue laburando las 8 horas que estaba trabajando antes para mí sí pero una cosa es trabajar 8 horas que ir a trabajar 8 horas y nada más que ir a trabajar 8 horas después de haber hecho otras 6 horas de trabajo está cansado malhumorado mal dormido con andar mirando el reloj cada rato porque tiene que salir corriendo para el otro trabajo y ahí en ese caso y eso se demostró empíricamente en ese momento insisto que hace 35 años o más un poco más quizá se demostró empíricamente que la productividad aumenta notablemente de aquel que está en los niveles más bajos de la pirámide salarial cuando se le duplica el sueldo su rendimiento se incrementa en forma importante ¿por qué? porque deja de tener otras preocupaciones un jugador de fútbol que en uno de los equipos del ascenso tiene que ir al supermercado de la mañana después ir a pagar los servicios en el banco y después tiene que llevar a arreglar el auto y que después tiene que ir a entrenar es distinto que quien trabaja el jugador de fútbol que está en un equipo grande que tiene alguna persona que le resuelve todo esto se enfoca en un solo tema si está bien pero el jugador de fútbol digamos las horas que no usan ir a arreglar el auto las tareas o lo que sea las usan entrenar claro está bien si el jugador de todo el ascenso entrena ocho horas no no tengo ni idea pero entrena n horas porque las otras n las tiene ocupadas el jugador de fútbol profesional entrena más tiene más tiempo está trabajando más horas de vuelta hay otro fenómeno quizás vos por tu juventud y tu energía juvenil no lo ves que es el rendimiento cuando uno está preocupado porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes tiene que llevar al banco para gestionar un descubierto y está con la cabeza en varias otras actividades aparte del trabajo el rendimiento baja eso está claro está claro no 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 me parece que el incremento sea lineal no todo no para el rendimiento con horas de trabajo Y no necesariamente es así, no ese es el enfoque. Se supone que vos deberías, en tu horario de trabajo, rendir a pleno. Si estás gestionando un préstamo en el banco o tenés que ir a pedir que la tarjeta de crédito te amplíe el límite, en ese caso estás ocupándote de otra cosa. No estás rindiendo plenamente en tu horario de trabajo. Sí, es correcto, pero la solución económica no te saca que perdió Vélez la final y yo el otro día dije, no trabajo porque no quiero. Digo, no es económico tal vez el decir, o al revés, ganó estudiantes, el domingo me fui y el lunes no rendía a pleno. Para mí no es solo económico. Juega un papel importante, pero siento que no es el único factor. No es el único factor, pero el hecho de estar cómodo en el trabajo. Vos fijate acá el dibujo que estamos poniendo, que el fulano anda cargando una batería para llevar a su casa, piensa llevarse el agua. Evidentemente que mientras está maquinando todo eso, no está rindiendo para la empresa. No, está claro, está claro eso. Eso no está en discusión. Entiendo, lo que estoy queriendo tal vez llegar es que no siento que sea lineal la relación. No, no es lineal, pero hay justamente, es que hay un punto en el cual cuando uno tiene las necesidades insatisfechas y tiene que hacer otra actividad para cumplimentar esas necesidades insatisfechas, el rendimiento pasa a ser una variable secundaria. Ahora, a medida que vas, y si te da un aumento importante que te permita dejar otras actividades, tu rendimiento espontáneamente va a crecer. Por supuesto, es incuantificable el rendimiento, si es el doble al duplicarte el sueldo y si te aumentan 50%, que mejoras un 50% tu rendimiento. No es lineal, correcto. Pero indudablemente, si uno puede liberarse de otras actividades, el rendimiento va a aumentar. Ahora, si uno está ya dentro de la empresa, en un puesto del escalafón, en el cual está permanentemente monitoreado por las autoridades generales, y por lo tanto, está rindiendo plenamente porque no puede borrarse tres días porque tuvo que ir a Santiago del Estero para ver la final de fútbol, ahí ya no puede hacer eso. Con lo cual, su rendimiento está cerca del máximo posible. Cuando estamos hablando de la escala más baja, o de las primeras escalas de la empresa, el rendimiento puede incrementarse al incrementarse, mejorar el ambiente de trabajo en general, un lugar más agradable con plantas, con flores, con luz exterior, con un buen estacionamiento, con seguridad. Bueno, todo eso produce un aumento en la eficiencia. Cuando se está más arriba, en el cual ya se está cerca del límite máximo de eficiencia, es poco lo que puede hacer un incentivo económico. Emanuel, ¿tenés algo que decir al respecto? Yo creo que es un poco también eso de, si ya estás justamente siendo eficiente, lo más eficiente posible, el aumento de sueldo por ahí no es tan, ¿cómo decirlo?, no es tan tentador, sino más un equilibrio entre la vida personal y lo laboral, que es donde por ahí hoy en día es más fuerte eso, buscar no estar tan abogado al laburo y tener más tiempo libre. Claro, y que te alcance con estar las N horas en el trabajo, trabajando a pleno. Y que después cuando salgas, puedes ir a pagar las cuentas que tenés que pagar, o hacer las gestiones que tengas que hacer, pero que en el horario de trabajo estés a pleno, y no tengas que quedarte fuera de hora, que ir los fines de semana, o ese tipo de cosas, porque en el horario de trabajo no estás rindiendo a pleno, porque tenés otro tipo de preocupaciones. Exactamente. Bueno, esa es la idea de este dibujito de Dilbert. Hay que buscar estar en un ambiente de trabajo satisfactorio, y que la gente esté enfocada en su actividad. Y que no tenga que estar dedicándose a otra cosa. Yo en algún momento estuve en contacto con algunos grupos, en los cuales, en el horario de trabajo, la gente utilizaba el instrumental de ese lugar de trabajo para sus proyectos personales. Con lo cual, evidentemente, la eficiencia era baja. Porque no estaba las ocho horas, en ese caso, de trabajo dedicada a su trabajo. Los costos indirectos están asociados a más de un proyecto. Por ejemplo, beneficios de los empleados, por ejemplo, muchas empresas dan al final del semestre, o al final del año, un bonus. Ese bonus, de algún lado, tiene que salir. Eso se considera, entonces, como un sobreprecio en el presupuesto del proyecto. El alquiler del local de la empresa, insumos generales, mobiliarios, etcétera, costos administrativos, contables, legales, administrativos, burocráticos, etcétera. Otra ironía de Dilbert. Para reducir costos de alquiler, ustedes serán reubicados en el fondo del océano. ¿No moriremos aplastados por la presión del agua? Todo trabajo tiene algún tipo de presión. ¿Cómo vamos a hacer para respirar? Con suerte, la adaptación de las especies los ayudará. Evidentemente, una insensibilidad total y una falta total de conocimiento de lo que se está diciendo. Esta es una ironía típica de Dilbert, de los dibujos que lo usamos, con la idea de que lo que se proponga tiene que tener algún viso de seriedad y de realidad. Suponemos que queremos hacer un catálogo. Te puse a cargo de nuestro proceso de certificación ISO 9000. No sabemos qué es, pero se ve genial en los catálogos. Creo que significa que seguimos procesos consistentes. Sí, somos consistentes. Mentimos siempre en los catálogos. Bueno, y acá me tocó también vivir en una empresa privada en la cual un día el gerente general reunió a todo el personal técnico para anunciarnos que la empresa iba a entrar en ISO 9000. Eso fue en el año, más o menos de haber sido el año 92, 93, cuando ISO 9000 era algo novedoso. ¿En qué consistió la introducción de la empresa a ISO 9000? Presentarnos tres videocassettes copiados encima, ni siquiera originales. Y ustedes deben saber que incorporarse a la metodología de ISO 9000 requiere un análisis de consistencia de procesos y tener procesos para cualquier cosa. ¿Se desmayó alguien en el pasillo? Bueno, hay una norma de procedimiento a seguir, un proceso a ejecutar para ver qué es lo que se hace. Llamar al número de emergencias médicas, llamar eventualmente a un paramédico que haya en la empresa. Bueno, todo eso está estipulado. Cuando se empezó a analizar qué era lo que significaba ISO 9000, es decir, aquellos que teníamos en ese momento un poco de vida académica y que habíamos visto ISO 9000, por ejemplo, aplicada en alguna universidad, lo que significó en esa universidad la gestión vía ISO 9000, vimos que en esa estructura de empresa familiar era totalmente irrealizable. Por lo cual, a la semana se dejó de hablar ISO 9000. Cuando se empezó a ver que requería modificar la estructura de una empresa que había surgido en la época de la Segunda Guerra con la sustitución de importaciones, es decir, en 1942-1943. Una empresa familiar que se manejaba, como decía irónicamente, un integrante de un laboratorio en el cual yo trabajé, la diferencia entre pequeña empresa y mega boliche, se manejaba como un mega boliche. No tenía una estructura bien definida, no había capacitación, no había normas para seguir, procesos para seguir, con lo cual no hubo ninguna posibilidad. Con lo cual, entonces, la idea de ISO 9000, acá lo que se pone de manifiesto, es que hay que saber qué es lo que se está pidiendo. Nos vamos a incorporar a ISO 9000. ¿Sabemos lo que significa eso? ¿Todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que invertir y todo el tiempo que va a llevar y gente que esté dedicada solamente a estudiar y modificar procesos? Antes de hablar, hay que pensar lo que se dice, cosa que es aplicable a la vida cotidiana. Supongamos que queremos hacer un catálogo. Este es nuestro proyecto. Costos directos, salarios, diseñadores gráficos, vendedores técnicos, etcétera, materiales, resmas de papel, viáticos para investigar las posibles imprentas donde se va a imprimir este catálogo, subcontratistas, gastos de impresión, costos indirectos, beneficios laborales, aguinaldo, ojo, el aguinaldo hay que pensarlo como un treceavo del sueldo todos los meses, perdón, un doceavo del sueldo todos los meses, aguinaldo, licencias laborales, porque la gente se puede enfermar, se puede embarazar, todo eso hay que hacer una estimación de costos indirectos, alquiler de la oficina, equipamiento, computadoras para diseño gráfico, salarios de la gerencia y del personal administrativo. De algún lado tiene que salir eso, con lo cual, cada proyecto tendrá una alícuota de los gastos generales de la empresa. Todo esto está muy bien explicado en el Project Management for Dummies. Entonces, por ejemplo, acá el símbolo pesos debe interpretarse de forma genérica, porque si no son, es muy caro para que sean dólares y es muy barato para que sean pesos. Trabajo directo, yo, 200 horas, a 30 pesos por hora, 6.000. María, ayudante, 100 horas, a 25 pesos por hora, 2.500. Costo total directo, 8.500. Costos indirectos, y esta es una cifra, 60%, es una cifra empírica que va a depender de la estructura de cada empresa. 60% es una cifra razonable en una empresa importante que tiene personal de seguridad, alguien que está en la entrada verificando quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar, 60% de costos directos, es decir, 5.100 pesos. Otros costos directos, materiales, viajes, contratar un subcontratista, otros costos directos, 6.300, total de costos directos, 19.900. Perdón, dije mal, total de costos del proyecto, porque incorpora también los costos indirectos, 19.900. Ahora bien, esto es la estimación de costos, y acá tengo, me aparece una reserva por contingencia, en el barrio lo llamamos distinto, por las dudas, de otra manera lo llamamos, ¿no? Eso es entonces el costo estimado sobre el WS, hacemos una reserva para la contingencia, y este es el dinero que tenemos que rendir, entonces, a mí, como encargado del proyecto, me van a transferir este dinero, del cual voy a tener que gastar esto máximo, y por las dudas, por ejemplo, ¿qué significa reserva por contingencia? Que tengo que pagar horas extras, porque hubo una gran cantidad de gente enferma, fuera de lo común, entonces, tuve que pagar horas extras, eso es reserva por contingencia. Le pifié en el WS, y voy a tener que contratar gente externa para resolver ciertos problemas, eso es reserva por contingencia. Este es el dinero a rendir. Ahora, para la gestión, es decir, la administración general de la empresa, es decir, tanto sea los gerentes como el personal administrativo de la gerencia, es lo que llamamos reserva para gestión. Ese es el presupuesto del proyecto. Arrancamos con la estimación de costos y a partir de ahí vemos que el presupuesto, que es lo que yo le voy a pasar al cliente, es este monto. He tomado reservas para gestión, reservas para contingencia, reservas para contingencia. ¿Alguna pregunta? No, está bien. Fíjense que lo ideal sería para ser competitivo que el presupuesto del proyecto sea lo más parecido a la estimación de costo. Entonces, si la empresa está aceitada y tengo experiencia en proyectos, estas reservas para contingencia pueden ser y esta otra pueden ser lo más chicas posibles. A medida que voy experimentando haciendo proyectos, voy bajando las reservas para contingencia. Este es el costo estimado. Estos son los gastos. El costo estimado me da una idea también del flujo de fondos. El flujo de fondos significa que no tiene por qué estar la plata para el proyecto del primer día disponible. Probablemente la empresa tenga la plata desde el primer día pero me va a ir dando lo que yo necesite y el resto lo tendrá en obligaciones negociables, en plazos fijos, en lo que sea y me lo va a ir dando a medida que yo lo necesite. Entonces, los fondos van avanzando a nivel a nivel de escalón. El costo estimado es una curva empírica esta y que fíjense que cuando me estoy quedando sin fondos tengo que pedir una nueva partida y se incrementan los fondos y así sucesivamente hasta llegar a la culminación del proyecto. Los gastos los gastos fíjense que es una curva separada porque esto es el costo estimado entonces los gastos será que hay momentos en los cuales estoy gastando menos de lo estimado y hay momentos en los cuales estoy gastando más de lo estimado. Ahí tengo que tener en cuenta las reservas para contingencia y aquí me aparece la reserva para gestión. Esta sigla que me aparece acá es Budget at Completion es decir presupuesto para completar el proyecto presupuesto a la culminación del proyecto ¿Alguna pregunta de lo de costos hasta ahora? No, no No, está bien Bien, ahora entramos aquí en en arena moveriza el concepto de calidad Es complicado Calidad en un producto físico uno lo asocia con que si es un automóvil tenga lindas líneas si es un automóvil que acelere de 0 a 100 en menos de 8 segundos lo asocio con calidad en realidad eso es performance eso es estética Calidad si es complicado de definir en un en un dispositivo físico es mucho más complicado de definir en software o en un equipamiento electrónico que tiene que cumplir alguna determinada función Acá tenemos Prompt Perfect que es la herramienta que me permite gestionar lo que se llama el Prompt el Prompt es lo que le pregunto al software de inteligencia artificial entonces le pregunto por ejemplo ¿Qué es calidad en un proyecto? Entiendo que necesitas una definición de lo que es calidad en un proyecto mi objetivo es generar un Prompt que se pueda utilizar para obtener una definición completa de calidad en el contexto de gestión de proyectos Ya detectó de que estoy hablando de gestión de proyectos Fíjense esa pregunta que eran cinco palabras ¿Cómo me generó todo un texto que me dice como experto en gestión de proyectos tu tarea lo que le voy a tirar ahora al software de inteligencia artificial es proporcionar una definición completa y detallada del concepto de calidad en el contexto de un proyecto? Tu respuesta debe abordar los siguientes aspectos ¿Qué significa calidad en términos generales y cómo se aplica este concepto a los proyectos? ¿Cuáles son los principales factores o dimensiones que determinan la calidad de un proyecto? ¿Cómo se mide y controla la calidad a lo largo del ciclo de vida de un proyecto? ¿Qué papel desempeña los diferentes interesados stakeholders en la definición y gestión de la calidad del proyecto? Proporciona ejemplos concretos para ilustrar los conceptos clave cuando sea posible Organiza tu respuesta en párrafos claros y coherentes utilizando viñetas para separar los puntos principales si es necesario Toma un respiro profundo y trabaja en este problema paso a paso Yo le tiré una semilla y él me generó lo que le tengo que preguntar lo que le tengo que preguntar al software de inteligencia artificial y acá fíjense me pide aclaraciones de algo que el tipo no tiene muy en claro que es lo que yo le estoy pidiendo ¿Te gustaría que la definición incluya también algunos estándares por marcos de referencia comunes para la gestión de la calidad en proyectos como hizo 9001 OPM VOC? Ustedes vieron que yo no le tiré ningún dato de todo esto ¿Hay algún tipo de proyecto específico por ejemplo desarrollo de software construcción etcétera para el cual te gustaría obtener una definición más detallada de calidad? Yo le agrego que sea de acuerdo con el PMVOC y E Ingeniería en Telecomunicaciones Gracias por proporcionar detalles adicionales sobre el marco de referencia PMVOC y el contexto del proyecto en Ingeniería en Telecomunicaciones Fíjense acá ya me incorporó el PMVOC dentro de las consideraciones que yo tengo que transferir ¿Te gustaría que la definición incluya también algunos elementos de métricas o indicadores clave de rendimiento KPIs pero esto no se excede por ahora utilizados para medir la calidad de proyectos de telecomunicaciones ¿Hay algún aspecto específico de la gestión de la calidad de proyectos que te gustaría que se aborde con más detalle en la respuesta por ejemplo gestión de riesgos control de cambios pruebas y validación gestión de riesgos y ahí paramos para ustedes se dan cuenta que me está generando sin que yo le haya dicho nada me está generando una pregunta como si hubiera si estuviera asistiendo a las clases es decir de hecho nosotros no estamos inventando nada porque el PMVOC y el Project Management for Dummies son bibliografías recontra conocidas y recomendadas bueno hasta acá llegamos lo copio lo copio y ahora me voy a ChatGPT se lo tiro a ChatGPT se lo tiro a Copilot Copilot es la herramienta de inteligencia artificial de de Microsoft y se lo tiro también a Gemini que es la herramienta de inteligencia artificial de de Google en el caso de Copilot y Gemini fíjense que me aparece el microfonito es que le puedo dar las directivas yo en forma verbal vamos a ver los resultados bueno esto es mi pregunta que me dice ChatGPT la gestión de riesgos según el PMVOC se refiere al proceso de identificar analizar y responder los riesgos del proyecto en proyectos de telecomunicaciones la gestión de riesgos está estrechamente relacionada con la calidad ya que los riesgos no gestionados pueden afectar negativamente la calidad de los productos entregables y la satisfacción del cliente ahí empezamos a verle cuál es el significado de calidad es decir la respuesta del cliente de estar protestando porque el proyecto fracasó o porque el producto no funciona como esperaba o porque falla o porque se rompe eso forma parte de la calidad al identificar y abordar proactivamente los riesgos se puede mejorar la calidad al minimizar la probabilidad de eventos adversos y sus impactos en proyectos de telecomunicaciones los principales tipos de riesgos que pueden afectar la calidad incluyen riesgos técnicos como problemas de compatibilidad entre equipos o tecnologías obsoletas riesgos de programación como retrasos en la entrega de equipos o cambios en los requisitos del proyecto riesgos de costos como sobrecostos en la adquisición de equipos o servicios riesgos de mercado como cambios en la demanda de servicios o competencia inesperada estos riesgos se identifican mediante técnicas como el análisis de documentos la consulta de expertos y la realización de talleres con el equipo del proyecto y partes interesadas clave una vez identificados se analizan para determinar su probabilidad de impacto en el proyecto el PMBOK recomienda varias estratégicas y técnicas para analizar priorizar y abordar los riesgos identificados en proyectos de telecomunicaciones incluye análisis cualitativo y cualitativo de riesgos para evaluar la importancia de los riesgos lo vamos a ver más adelante estrategias de respuesta como evitar mitigar transferir o aceptar los riesgos lo vamos a ver más adelante planificación de contingencias y reserva de tiempo y recursos para hacer frente a los riesgos recordemos que los riesgos son eventos que no son previsibles pero que pueden existir monitoreo continuo y revisión de los riesgos a lo largo del proyecto para ajustar las estrategias de gestión de riesgos según sea necesario la gestión de riesgos se integra a otros procesos gestión de calidad como el aseguramiento y el control de calidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto por ejemplo el aseguramiento de la calidad se asegura redundancia de la traducción del inglés al español se asegura de que se sigan los procesos adecuados para identificar y abordar los riesgos mientras que el control de calidad verifica que los productos entregables cumplan con los estándares de calidad definidos en resumen la gestión de riesgos desempeña un papel crucial en la calidad de los proyectos bueno el último párrafo siempre es como ustedes saben un resumen de todo lo que dijo antes veamos que nos dice Copilot Copilot ¿qué es la gestión de riesgos según PMVOC y cómo se relaciona con la calidad de proyectos de telecomunicaciones la gestión de riesgos según PMVOC y ahí lo define es el proceso de identificar analizar y responder a los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos del proyecto se relaciona con la calidad en proyectos de telecomunicaciones porque los riesgos pueden impactar directamente en la calidad del producto o servicio entregado al gestionar los riesgos adecuadamente se puede prevenir problemas de calidad como fallas en la infraestructura retrasos en la entrega o incumplimientos en los estándares esto también es calidad incumplimiento de los estándares cuáles son los principales tipos de riesgos obsolescencia tecnológica problemas de interoperabilidad entre los componentes o sistemas cambios regulatorios riesgos de seguridad cibernética qué estrategias y técnicas recomienda el PMVOC para analizar y priorizar y abordar los riesgos identificados en un proceso de telecomunicaciones análisis cualitativo de riesgos análisis cuantitativo de riesgos hasta aquí hay poca diferencia entre chat GPT y copilot planificación de respuestas a riesgos monitoreo y control de los riesgos cómo se integra la gestión de riesgos con otros procesos de gestión de calidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto seguimos siendo similares a chat GPT aseguramiento de calidad control de calidad auditoría de calidad y ahí viene el resumen así que entre chat GPT y copilot no hay gran diferencia ojo chat GPT es la versión 3.5 que es la versión gratuita copilot es la versión 4 que copilot tiene tres niveles distintos de requerimiento que puede ser el aproximado y rápido hasta llegar al profesional que es el mayor nivel y que tarda bastante más tiempo veamos qué nos dice Gemini o sea Google el PMBOK define la gestión de riesgos como el proceso de identificar igual promover la toma de decisiones proactivas permite anticipar y abordar potenciales problemas evitando su impacto negativo en la calidad final del proyecto optimizar el uso de recursos reducir costos y retrasos mejorar la satisfacción del cliente esto es distinto a lo que hemos visto hasta ahora principales tipos de riesgos en proyectos de telecomunicaciones riesgos técnicos riesgos de planificación y ejecución riesgos externos riesgos de gestión de partes interesadas es decir expectativas no alineadas falta de compromiso de las partes interesadas conflicto de intereses identificación de riesgos fíjense esto ya es distinto para identificar los riesgos potenciales en un proyecto de telecomunicaciones se recomienda utilizar diversas técnicas como brainstorming reuniones grupales para generar ideas y posibles riesgos análisis de expertos análisis de documentación análisis de foda fortalezas oportunidades debilidades y amenazas del proyecto análisis y priorización y abordaje de riesgos análisis cualitativo cuantitativo priorización de riesgos desarrollo de estrategias de mitigación esto es similar planificación de respuestas a contingencias integración con procesos de calidad esto es distinto la gestión de riesgos se integran con otros procesos de gestión de calidad a lo largo del ciclo de vida del proyecto como aseguramiento de la calidad establecimiento de estándares y procesos para prevenir defectos y asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad aquí nos vuelve a aparecer la idea de utilizar estándares para garantizar la calidad establecimiento de estándares control de calidad monitoreo y evaluación del proyecto para identificar y corregir desviaciones de los estándares de calidad ejemplo de riesgo y estrategia de mitigación riesgo obsolescencia tecnológica estrategia de mitigación seleccionar tecnologías maduras y ampliamente adoptadas incluir cláusulas de actualización en los contratos con los proveedores planificar upgrades periódicos en la infraestructura bien con estas tres versiones distintas creo que más o menos podemos volver al concepto de calidad con una visión más amplia en este caso dado por la inteligencia artificial en lo personal esto comentario fuera de la materia en lo personal yo estoy utilizando bastante inteligencia artificial para mis actividades profesionales y cada vez estoy confiando más en Gemini ha sido el último en salir y es probablemente el que mejor haya utilizado la experiencia de los predecesores Gemini hasta hace unos meses se llamaba Bard y era un proyecto que estaba accesible solamente si uno tenía algún contacto con Google no era para todo el mundo Gemini ya es para todo el mundo estamos viendo un poco más claro la idea de lo que es calidad si ayuda un poco les pareció interesante la opción de usar inteligencia artificial para tratar de entender algo nuevo si es interesante la aplicación fíjense que no solamente los alumnos utilizan inteligencia artificial hoy en día para para escribir respuestas para los parciales sino que las aplicaciones de la inteligencia artificial hay un proyecto bastante interesante que decir que todo lo que se genere por inteligencia artificial tiene que tener una marca de agua para que nadie utilice inteligencia artificial sin decir específicamente que esté utilizando inteligencia artificial una marca de agua vieron como aparece algún documento que dice reservado para que si alguien lo fotocopia se sepa que es un documento reservado o con un número cuando se hacen n copias cada página tiene el número de la persona a la cual se dio la copia de manera que si trasciende se sepa de dónde provino esa esa copia bueno la idea es incorporar la marca de agua de inteligencia artificial para evitar justamente fraudes puede hoy en día inteligencia artificial escribir un artículo si puede preparar una clase sí yo he preparado clases con inteligencia artificial es decir que se hablen un montón de perspectivas pero por supuesto que siempre hay que conocer del tema para detectar errores yo hace un tiempo tuve que escribir un artículo sobre historia en el cual abarcaba historia argentina abarcaba a Rosas por procesos políticos que venían después de Rosas es decir a partir de Urquiza y decía por ejemplo que textual Rosas fue derrocado en 1852 en 1851 desde su destierro de Southampton entonces ahí aparecía un error que era detectable fácilmente por un ser humano si estuvo hasta 1852 cómo puede ser que estuviera desterrado en Southampton un año antes entonces pueden presentarse ese tipo de errores cada vez menos pero la respuesta es sí no hay que confiar en inteligencia artificial como si fuera el oráculo de Elfus o como si fuera un gurú bien ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? no, no clarísimo es importante que un project manager entienda los aspectos que hacen a la calidad sus costos asociados y sus ventajas conozca los procesos involucrados en la gestión de calidad de un proyecto abogado de la compañía le dice al gerente deberíamos considerar la posibilidad de retirar nuestro producto al mercado cuando se calienta explota despidiendo despidiendo espinas venenosas en todas las direcciones ¿dónde está el director de gestión de calidad clavada clavado contra el techo del laboratorio? bueno esto es una ironía como siempre orientado a pensar lo que significa en este caso la calidad 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 es el nivel en que un conjunto de características satisface los requerimientos es decir por ejemplo un teléfono celular que contemple las normas de utilizar el espectro de tal manera de tal tipo de modulación bueno ciertas normativas y acá siempre tenemos dos teléfonos el viejo Nokia que tiene un club de fanáticos en internet lo pueden encontrar de gente que sigue utilizando un teléfono con teclado mecánico y después por supuesto aquellos que utilizamos un teléfono inteligente evidentemente el concepto de teléfono se aplica se aplica a ambos pero las normativas de calidad que responden uno y otro son distintas este me permite hablar por teléfono y si no me falla la memoria no permitía mensajes siquiera yo tuve yo tuve un teléfono un star tag a principio del siglo 21 que era bárbaro porque permitía recibir mensajes de texto pero no permitía enviarlos es decir que era asimétrico bueno y hoy en día los teléfonos actuales que con que cumplen y bueno cumplen con una serie de normas arranquemos que es 3G 4G 5G bueno ahí ya tenemos distintos estándares de calidad distintas normas que debe cumplir qué bandas voy a tener disponibles en el teléfono eso ya es otro estándar distinto entonces el grado de calidad indica las diferencias entre productos a servicios con el mismo uso funcional esto que significa el mismo uso funcional lo uso como teléfono bárbaro pero con este solamente con el Nokia solamente puedo hablar por teléfono con este puedo acceder a internet acceder a bluetooth acceder a a aplicaciones por ejemplo al office 365 etcétera 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 dos dispositivos cuyos grados de calidad son distintos ¿por qué? porque siguen están pensados para satisfacer distintas normativas cada uno de ellos bueno la gestión de calidad vamos a hacer un poco de historia arrancamos de Adam Smith Taylor sobre esta gente hay toda una todo un relato de lo que fueron es decir se dice que Adam Smith por ejemplo o Taylor eran explotadores que buscaban maximizar la ganancia de las empresas pero en realidad Adam Smith era un tipo que era un era algo así como un ideólogo de la paz nada que ver con lo que se le atribuye sino que era un tipo que quería paz tranquilidad encontrar un sistema para el trabajo en la cual la gente estuviera mejor que tuviera cada uno sus funciones sus roles dentro de la empresa y que no tuviera que andar a los codazos con el que tenía al lado porque cada uno tiene una función distinta fue lo que se llamó la división del trabajo Taylor Administración Científica División en Gerencia y Trabajadores es decir Gerencia es los que vienen de Gerenciar y Trabajadores Organización en Secuencias y Procesos Medición de Tiempo Salarios a Destajo bueno esto fue un poco más complicado porque la medición de tiempos llevó a que se viviera cronometrando todas las actividades de los trabajadores y ahí sí le agregaron un grado de presión y los salarios a destajo querían significar que a mí me pagaban por hacer 100 piezas si tardaba 3 horas o 3 días era problema mía a mí me pagaban como si supuestamente tenía que hacerlo en 8 horas de trabajo pero si se rompía algo y se tardaba en repararlo era responsabilidad del trabajador es lo que llamaba entonces salarios a destajo no era el salario como lo conocemos hoy en día eso fue Taylor bueno Ford fue el que en base a las ideas de Adam Smith llegó a la producción de en serie es decir dividir las operaciones complejas en tareas sencillas obreros no especializados productos complejos a bajo costo hay una película de Chaplin de Charles Chaplin en la cual se lo ve trabajando en una empresa en la cual su función era ajustar un bulón ajustar un si digo bien un bulón y permanentemente estaba ajustando el bulón era la única tarea que hacía si le aceleraban la cinta transportadora ya el trabajo se hacía enloquecedor por supuesto Ford cambió la forma de trabajar en la empresa en particular en el automovilismo y se trasladó hacia otros lados hasta la aparición de Henry Ford allá en la década del 20 de 1920 cada operario sabía hacer todas las etapas de fabricación de un automóvil es decir desde armar el chasis hasta darle el botón de arranque hasta darle el contacto de arranque con lo cual la calidad era distinta de acuerdo con qué operario era el que lo hubiera hecho no había en ese momento trazabilidad entonces no se sabía cuando un producto salía a la calle no se sabía quiénes habían participado en ese automóvil la calidad era fluctuante si le tocaba que el operario estaba con gripe pero estaba trabajando igual su rendimiento eficaz iba a ser bastante menor que el rendimiento del otro que había venido justo la semana pasada de estar en el en el Caribe descansando entonces Ford al dividir el trabajo y hacer la producción en serie lo que logró es unificar la calidad es decir que todo dependía de la habilidad que tuviera el el operario en apretar el bulón es decir el caso de Charles Chaplin en tiempos modernos que era la la película que yo mencionaba antes bueno Crosby buscó cero errores hacerlo bien la primera vez y prevención de costos de no conformidad cosa que vamos a ver enseguida es decir al hecho de disminuir la cantidad de errores estoy mejorando el concepto de calidad que había introducido Ford lo que introdujo fue como cada uno va a ser experto en apretar un bulón distinto la calidad es bastante uniforme bastante uniforme Crosby lo que hace es disminuir la franja de errores buscando optimizar las zonas para lo cual tuvo que medir previamente los errores que se producían y optimizar las zonas en las cuales se producen errores en el proceso de fabricación ojo acá estamos hablando por la época de que se trata de objetos materiales pensemos que después todo esto hay que trasladarlo al software al firmware al mundo de los bits que es más difícil bueno después vienen varios autores Deming con una estadística de modelo demoledora que dice que el 85% de los problemas de calidad son generados por la alta gerencia jurán cero errores planificación de la calidad satisfacción del cliente fíjense cómo se va mejorando el léxico de lo que estamos nosotros obteniendo y Shewhart trae herramientas estadísticas ya empieza a aparecer entonces la estadística en la calidad cuál es la concepción moderna de la gestión de calidad la mejora continua poniendo foco en recursos humanos y en procesos es decir elegir adecuadamente a quienes van a trabajar y los procesos que se van a utilizar en ese trabajo proactividad de la gente que está involucrada en el proyecto para detectar oportunidades de mejora es decir la gente que está en el proyecto trabajando detectar cuáles son los cuellos de botella en la calidad es decir por ejemplo que tengo que darle de la manera que me viene preajustado el bulón tengo que darle tres vueltas con la con la llave con la llave combinada le tengo que dar tres vueltas sería bueno si viniera ajustado de manera ya preajustado de manera que con una vuelta alcance como para poder cerrar la etapa eso significa proactividad para detectar oportunidades de mejora la gente que está trabajando que tenga acceso a modificar el proceso a través de las autoridades participación de todos los involucrados lo que estamos diciendo lograr el compromiso general con la calidad es decir que todo el mundo sea que tenga un concepto claro de lo que significa la calidad dentro del proyecto lograr entrenamiento dentro del trabajo es decir utilizar el tiempo laboral como para capacitar a la gente en las ideas de calidad y cómo poder detectar problemas o puntos débiles en la cadena de calidad satisfacción del cliente cumplir sus expectativas responsabilidad de la gerencia la gerencia tiene que estar involucrada tiene que conocer el proyecto no le tiene que ser indiferente no tienen que estar sobrevolando en la estratosfera sino que tienen que estar sobre el proyecto conocer lo que se está haciendo y siempre prevenir más que controlar esto es un concepto fundamental que lo vamos a ampliar enseguida requerimientos obligatorios para la calidad cumplir con los reglamentos documentos que establecen por consenso y con la aprobación de un organismo estatal reconocido reglas y criterios para usos comunes y repetidos cumplir con las normas prácticas mediante las que se orientan conductas con el objeto de minimizar los costos de la transacción y perfeccionar la eficiencia y la equidad de los mercados nosotros utilizamos muy habitualmente en forma indistinta las palabras reglamento y norma aquí ¿cuál es la diferencia que ustedes ven entre reglamento y norma? que los reglamentos son internos internos de mi organización ¿y las normas? son estándares que puedo certificar en caso de que esté cumpliendo al reglamento ¿certificar ante quién? la verdad no sé cómo certifican las normas nunca viví el proceso pero calculo que debe haber algún ente regulador encargado que expenda un certificado diciendo se cumplen las normas yo aseguro que esta persona está cumpliendo o esta empresa está cumpliendo las normas bueno ustedes estudiantes de ingeniería en telecomunicaciones ¿conocen lo que es la compatibilidad electromagnética? sí ¿Emmanuel? perdón profe estoy con un backup que me está haciendo un kilo ¿me puedo repetir la pregunta? sí si conocen lo que es la compatibilidad electromagnética sí sí bueno denme una idea aproximada de lo que es compatibilidad electromagnética lo que entienden ustedes por compatibilidad electromagnética que es el que el el equipo que que yo estoy probando que estoy por sacar al mercado no 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 se vea afectado ni afecte a otros equipos cercanos o sea que que esté blindado ante frecuencias que puedan que puedan afectarlo y que a su vez no emita en en el rango de frecuencias que no debería emitir bien y eso la definición es aceptable pero cuando vos me decís que no interfiera ni sea interferido es un es una frase recuerden ustedes que para el ingeniero aquello que no se pueda medir no existe a ver si yo si me cae un rayo a un metro del equipo ¿me va a interferir? sí probablemente a ver dale vamos a digamos tengo que tener un tengo que tener un margen tengo que tener una tolerancia no sé si yo tengo un equipo de transmisión yo tengo que poder aceptar tengo que tener una tolerancia de errores este y bueno buscar que si tengo una emisión en una frecuencia determinada o en un rango de frecuencia determinado que mi tasa de error no supere ese umbral aceptable bueno cuando vos estás hablando de tasa de error estás suponiendo comunicaciones digitales sí estoy asumido eso pero solo para el ejemplo sí digo no se me ocurriría a ver yo te lo planteo de otra manera suponete de que me fijo y veo que hay una norma que dice que un para aceptar un equipo en Europa poniendo y ahora tiro de vuelta como es habitual tiro cifras solamente ejemplificativas así que sea cierto coloco un inductor de alambre AWG20 con 100 vueltas sobre un núcleo de aire de un diámetro tal y que la tensión inducida a un metro del equipo mío no tiene que ser superior a 0,5 nanobotas si digamos estandarizaste una prueba exacto exacto ahora y yo pregunto entonces quien me va a certificar a mí de que mi equipo no genera más de 0,5 nanovolta un metro sobre ese inductor ¿basta con mi firma? depende si si tu título te da esa incumbencia si te harás responsable de si mi título me da esa incumbencia pero se supone que yo tengo que seguir un cierto procedimiento para para decir cómo fue que yo medí ese 0,5 nanovolt no me sirve decir que utilicé el multímetro que tengo en la valija el multímetro que compré en la ferretería de 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 la esquina no no claro tenés que tener el tenés que tener equipamiento que te permita hacer esa medición con un margen de error razonable definido por supongo que el estándar el mismo estándar que define que son 0,5 nanovolt creo que era no me acuerdo ese estándar debe de esos 0,5 nanovolt debe ser más menos algo que tiene que estar definido y vos tenés que poder hacer esa medición muy bien y ustedes saben de que el instrumental electrónico tiene que ser eléctrico y electrónico tiene que ser calibrado periódicamente si calibrado por quién no recuerdo creo que puede ser el INTI el INTI sí puede ser bueno y el INTI también ahora ha delegado ese poder de certificar calibraciones en laboratorios laboratorios reconocidos por el INTI entonces dice el laboratorio el INTI certifica que el laboratorio pepito está autorizado para contrastar este tipo de instrumento este tipo de instrumento este tipo de instrumento con tales rangos por ejemplo un voltímetro hasta medir por ejemplo un nano volt bien y acá vamos a lo siguiente llegamos al punto en que tengo que certificar de que lo que yo estoy diciendo es válido es decir que sobre este inductor de 100 vueltas sobre un núcleo de aire de tanto diámetro es menor a 0.5 nano volt y lo digo que el medido con el instrumento marca tal fluke modelo número tal certificado el 4 de febrero de 2024 por el INTI según la orden o según el documento número tal fijate Juan Manuel con quien estábamos antes discutiendo las diferencias entre reglamentos y normas que cuando hablo de reglamentos dice documentos que establecen por consenso y con la aprobación de un organismo estatal reconocido el INTI reglas y criterios para usos comunes y repetidos entonces voy a decir que este instrumento cumple con las normas de cierto instituto internacional medido con el instrumental aprobado por el INTI entonces está de por medio que este mecanismo que estoy utilizando yo para medir la irradiación que genera mi equipo ha sido esa metodología ha sido aprobada por el INTI organismo estatal reconocido mientras que las normas lo que son prácticas mediante las que se orientan conductas con el objeto de minimizar los costos de transacción y perfeccionar la eficiencia y la equidad de los mercados veamos un poquito más cuál la diferencia entre un reglamento técnico y una norma ambos establecen las características específicas de un producto por ejemplo el tamaño la forma el diseño las funciones o el rendimiento o bien la manera en que se etiqueta o embala al ponerlo a la venta en ocasiones el modo en que se elabora un producto puede influir en esas características puede ser más oportuno elaborar reglamentos técnicos y normas relativas a los procesos de producción por ejemplo la forma en que se pauteriza la leche fíjense aquí inti.gov.ar entonces diferencia entre reglamentos y técnicas y reglamentos técnicos y normas documento del inti la diferencia reside en la observancia es decir qué grado de digamos puedo yo aceptarlo o no aceptarlo una norma un reglamento es lo que dice la norma reside en la observancia la conformidad con las normas es voluntaria los reglamentos técnicos son de carácter obligatorio los reglamentos técnicos son de carácter obligatorio si un producto no cumple los reglamentos no se autorizará que se ponga a la venta por ejemplo las los reglamentos existentes sobre seguridad eléctrica si un producto no cumple las normas podrá ponerse a la venta pero será rechazado por los consumidores que prefieren productos que se ajusten a las normas bueno vamos empezando a acercarnos al concepto más preciso hace unos cuantos años se dañó en un microondas el el claiestron que tiene adentro para para generar las microondas y lo llevé a un service y me pasó presupuesto y le digo pero miren que en el supermercado tal me están vendiendo un microondas más barato dice ¿qué marca? y una marca totalmente desconocida me dice que esa marca de microondas vino al país porque en su lugar de origen en el lugar donde fue fabricado no fue aceptado porque el blindaje era insuficiente y vieron no sé si ustedes vieron cómo se prueba un horno de microondas hay un cubo que tiene un cubo de acrílico que adentro tiene sustancias que se vuelven luminosas con las radiofrecuencias entonces se pone porque si no la pregunta es cómo veo que si hay microondas o no metiendo la cabeza ya eso no sirve entonces se pone se pone ese cubo y se enciende el horno de microondas y si empieza a destellar significa que está generando microondas me dijo si yo este cubo lo pongo afuera de ese microondas que está vendiendo el supermercado tan barato va a ver que afuera enciende tanto o más que adentro con lo cual el aprovechamiento y el riesgo fisiológico era importante en ese caso no había en ese momento no había reglamentos técnicos que rigieran a los microondas entonces seguimos cuál es la diferencia entre un reglamento técnico y una norma las reglamentaciones técnicas son responsabilidad únicamente del estado mientras que las normas pueden ser desarrolladas por diversos organismos tanto del sector público como del sector privado es decir el INTI puede hacer reglamentos y normas también los reglamentos van a ser de aprobación de aceptación obligatoria las normas no por ejemplo quienes establecen auditan o certifican reglamentos o normas ISO el IEC International Electrotechnical Commission IRAM INTI la European Cooperation for Space Standardization el Project Management Institute el Bureau Veritas en una época los surtidores de combustibles tenían un sello que decía que habían sido aprobados por Bureau Veritas los reglamentos y las normas se hacen para garantizar el acceso a los servicios proteger los intereses de los usuarios supervisión supervisar las operaciones de las empresas estimular la innovación modificar la estructura industrial y garantizar reglas equitativas a los competidores es decir la potencia máxima de un microondas no puede superar tantos kilowatts por riesgo de radiación hacia el exterior abordan seguridad o salud de las personas lo que decíamos antes salud y la vida de los animales precios de algunos productos y servicios evitar prácticas que induzcan a error o engaño impacto ambiental ejemplo compatibilidad electromagnética juguetes juguetes con regulaciones a ver escucho que puede ser que los juguetes tengan regulaciones si muchos plásticos tienen regulaciones que supongo que afectan a los juguetes pero calculo que va por ese lado por el lado de las revoluciones más de ese estilo a ver ¿ustedes saben lo que es el Saturnismo? no ni idea el Saturnismo es envenenamiento por plomo es decir el plomo cuando ingresa al cuerpo humano se acumula en el hígado y no hay forma de eliminarlo en el hígado no en los riñones en los riñones y no hay forma de eliminarlo y termina produciendo muerte por mal funcionamiento de los riñones ¿saben cuál era originalmente el compuesto que se utilizaba como integrante fundamental de la pintura color blanco? plomo el albayalde que es el que se utilizaba como pigmento en las pinturas blancas es una sal de plomo es decir imagínense un juguete pintado con pintura blanca albayalde con plomo ¿qué hacen los chicos sobre todo los chicos chiquitos con los juguetes? se lo llevan a la boca es decir que surgió una resolución de la Secretaría de Comercio diciendo que los juguetes no podían tener más de tantos microgramos de plomo en sus pinturas bueno ahí es necesario una resolución de un organismo estatal otro punto ¿queda claro eso? sí lo mismo el cemento el cemento no lo puedo no lo puedo dejar librado a que el fabricante diga mire este cemento anda bien cuando se me viene abajo un edificio o un puente caramba miren si me interesa tener garantizada la calidad del cemento bueno entonces existe también una resolución respecto de la calidad del cemento lo mismo para el equipamiento eléctrico de baja tensión es decir hoy en día con las fuentes de switching ya la cosa se mejoró muchísimo pero en una época ustedes recuerden que había equipos para 110 equipos para 220 y también la eficiencia energética de las heladeras y lámparas ustedes vieron que la eficiencia energética se caracteriza por letras que van desde la A hasta la F y uno tiene que saber para elegir que el producto con eficiencia energética F es mucho más barato pero lo voy a estar pagando yo a lo largo de tiempo porque voy a consumir más energía eléctrica que hoy es un producto cada vez más caro entonces los productos que tienen eficiencia energética a las lámparas por ejemplo son más caros porque tienen mayores estándares de calidad miren como vamos juntando cosas mayores estándares de calidad y me permiten a mí que al cumplir con esos estándares más exigentes me permiten ahorrar a mí energía eléctrica en el uso cotidiano alguna pregunta norma es optativo norma lo puede hacer IRAM reglamentos o reglamentos técnicos los pueden hacer solamente organismos estatales que se supone que son los encargados de garantizar el cumplimiento de otras normas probablemente internacionales en muchos casos lo que se hace es tomar normas internacionales y adaptarlas a la realidad argentina dentro de los requerimientos no funcionales tenemos confiabilidad confiabilidad es la capacidad de un sistema de realizar una determinada función bajo ciertas condiciones durante un cierto lapso disponibilidad es la capacidad de un sistema de estar disponible para realizar una función requerida bajo ciertas condiciones en un cierto instante o durante un cierto lapso por ejemplo un enlace de microondas tiene que estar disponible por ejemplo 364 días 23 horas y 50 minutos por año eso significa disponibilidad confiabilidad es la forma de medir fallas vamos a volver sobre esto es decir puede fallar el equipo tantas veces durante 10 años mantenibilidad lo fácil que puede hacer el mantenimiento de un producto cuando se hace un diseño serio de un producto se piensa por ejemplo donde se van a poner los fusibles yo tuve posibilidad de ver o de trabajar sobre una una impresora de esas de producción masiva lo que llaman hoy en día tipo centro de copiado o impresoras multifunción que lo que hacía era tener un fusible en el centro del equipo en el medio del equipo es decir que había que sacar una tapa lateral abrir dos bastidores que tenían placas y recién ahí se accedía a ese fusible estaba en un pésimo lugar eso no es tener criterios de mantenibilidad hoy en día se logró bastante mejorar eso porque la hora del service cuesta y aparte seguridad entonces no se excede cierto riesgo de riesgo establecido esas son entonces las siglas RAMS Reability Availability Maintenability y Safety tenemos asociados la trazabilidad nos faltan 10 minutos me parece que es preferible seguir estos 10 minutos y no cortar ahora para tomar un poco de aire ¿les parece bien? sí por mí seguimos entonces la trazabilidad es seguir la calidad lo que decíamos antes con los automóviles anteriores a Henry Ford no existía trazabilidad entonces no se sabía quién era el tipo que arrancaba el chasis y terminaba en ese automóvil en particular dándole la llave de arranque tres días después no había forma de hacer la trazabilidad alguien que estaba pasando por un problema familiar alguien que tenía un dolor en el hombro y no podía hacer fuerza con lo cual no podía apretar bien los bulones cosas por el estilo la trazabilidad es decir este producto fue fabricado por Juan Pérez y lo entregó el 18 de enero de 2023 a las 16.35 entonces si veo que los productos que entregó Juan Pérez se repiten que tienen fallas caramba el problema está en Juan Pérez las vacas hoy en tienen trazabilidad si ustedes se fijan las vacas en la oreja tienen una especie de botón que es una memoria en la cual se le van almacenando las vacunas inclusive los lugares en los cuales pastó la vaca los problemas que tuvo de salud la vaca es decir se hace una trazabilidad de la vaca lo mismo por ejemplo con los sembrados es decir hoy en día las sembradoras se manejan por GPS perdón las cosechadoras y las sembradoras también pero las cosechadoras se manejan por GPS entonces significa que se le carga combustible y se la larga sin operador habiéndole cargado previamente las características del campo se la larga y se pone a cosechar entonces yo puedo saber que dentro del campo de Juan Pérez de vuelta en el potrero número 4 el grano que coseché la soja que coseché tenía demasiada humedad y ahí me doy cuenta que ese potrero ese subcampo es una zona baja es decir húmeda caramba entonces tendré que ver si no me conviene o rellenar o tomar algún tipo de precaución poner otro tipo de variedad de soja en esa zona eso es trazabilidad yo voy cosechando y voy midiendo la humedad del grano las características del grano entonces tengo hoy en día lo que estoy diciendo no es ciencia ficción es en serio es decir el grado de sofisticación del agro argentino es felizmente muy bueno con lo cual puedo tener la trazabilidad completa de la cosecha ¿alguna pregunta? no no bueno no va bien entonces estamos viendo hemos visto grado de calidad el apego que tengo el cumplimiento de distinto tipo de normas de acuerdo con distinto grado de calidad con distinta cantidad y tipo de normas de acuerdo con el grado de calidad después hemos hablado de normas y de reglamentos técnicos hemos hablado de trazabilidad y ahora vamos a hablar del costo de la calidad esto lo habíamos anticipado en la primera clase el costo de la calidad es la suma de el costo de todas las pruebas que estoy haciendo yo en la línea de producción es decir ir sacando productos de la línea de producción para testearlos lo ideal sería que testeara todos los productos que estoy fabricando pero muy probablemente el costo haría que fuera imposible si yo fabrico una central nuclear la tengo que probar a full pero si yo fabrico planchas no puedo probar todas las planchas probar no significa enchufar y ver que calientan sino la vida útil la eficiencia no puedo probar todo eso porque me resultaría demasiado costoso porque voy a tener el producto inmovilizado por un tiempo personal que se encarga de hacer la medición tendré que hacer cuando es un producto masivo pruebas que sean estadísticas tomo el 5% de los productos fabricados para probarlos testearlos y de ese 5% uno de cada cinco es decir el 1% lo utilizaré para hacer pruebas destructivas es decir meterle por ejemplo 270 volts en lugar de 220 a ver si funciona y en el caso se quema entonces el costo de calidad es el costo de conformidad costos de prevención y costos de evaluación y costos de no conformidad es decir fallas internas o externas que producen retornos y de acuerdo con la ley de defensa del consumidor en la Argentina está a cargo del fabricante el envío del producto desde el lugar en el cual lo está utilizando el usuario hasta la fábrica la reparación y el reenvío entonces el costo de no conformidad es complejo entonces tengo si aumento el costo de conformidad testeo todos los productos la posibilidad de fallas es bajísima bajo muchísimo el costo de no conformidad porque no voy a tener que me envíen productos fallados ahora si yo quiero bajar costos en el costo de conformidad testeo uno de cada mil equipos y lo probable es que me vengan muchos productos rechazados por el usuario como siempre suele suceder hay un punto de un mínimo entonces tenemos el costo de calidad es el dinero invertido durante el ciclo de vida del producto a partir de los costos de conformidad o no conformidad ese es el costo de calidad todo el costo de todos los ensayos que yo hago antes de sacarlo y el costo de todos los productos de los cuales me tengo que hacer cargo de la reparación entonces el costo de conformidad es para evitar errores costo de no conformidad es no haber logrado cumplir los requerimientos es decir falló el producto conformidad es costo de prevención entrenamiento del personal documentación de procesos equipamiento para hacer las pruebas tiempo y recursos para hacer las cosas bien costo de evaluación realización de ensayos pérdidas por ensayos destructivos e inspecciones no conformidad fallas internas hacer nuevamente el trabajo desechar el trabajo mal hecho ejecución de garantías lo que decíamos antes de que me reenvíen el producto yo lo tengo que reparar y hacérselo llegar nuevamente al cliente en una de esas teniendo que pagarle un lucro cesante al cliente con lo que significa la pérdida de clientes y negocios por ejemplo hace unos años me compré una la primera pava eléctrica que tuve hace muchísimos años me la compré en un supermercado el un sábado entonces muy contento pongo la pava eléctrica perdón la cafetera eléctrica si dije pava me equivoqué cafetera eléctrica el sábado de la noche para encontrarme el café preparado el domingo a la mañana ¿qué fue lo que me encontré? me encontré que se rajó el jarro la jarra y se me volcó todo el café me voy el domingo a las 11 de la mañana al supermercado y le digo esta pava la compré ayer dice no está garantizado la jarra por el por el fabricante conclusión no me sirvió de nada conclusión no compré nunca más un producto de la marca propia de ese supermercado eso es lo que llamamos pérdida de clientes y negocios y acá entonces el resumen el costo de calidad incluye falla inspección y prevención el costo de falla disminuye perdón aumenta cuando cuando tengo bajo baja inspección y prueba dentro de fábrica y cuando tengo alto gasto de prueba en fábrica de inspección y de evaluación tengo bajo costo de retorno por ejecución de garantías esto evidentemente me da un punto mínimo haciendo la suma de las dos me da punto mínimo este es el punto el nivel óptimo de calidad ¿está claro? fíjense dicho de otra manera si yo tengo un bajo costo de prevención voy a tener un alto costo por fallas si aumento la prevención puedo disminuir la inspección y voy a tener un bajo componente de fallas es decir que si aumento la prevención en este caso voy a disminuir el costo total de la calidad es decir que me estoy acercando al nivel óptimo de calidad ¿preguntas? no perfecto bien un un Gracias.